...llamadas de la odontóloga Carmen Julia Kolke, mujer que fue asesinada en su consultorio para dar con el responsable de este hecho. Ocho días después, la policía continúa sin conocer la identidad del responsable del crimen. Te mostramos todos los detalles de la investigación. Han pasado ocho días de aquel macabro y violento hecho. Por eso, pese a los más de 50 operativos realizados por el grupo DASI, aún no se logra identificar al autor. La muerte de Carmen Julia Kolke ha sido privilegiada por los grupos de investigación. La investigación se la realiza en dos campos. Primero, personas sospechosas y segundo, algún tipo de documentación, algún tipo de análisis de números telefónicos, extractos telefónicos, ubicación de los mismos. Revisando la historia de la víctima, se llegó a conocer que Carmen Julia Kolke ejercía odontología hace más de 15 años. En sus tiempos libres atendía un negocio de bebidas alcohólicas. Según los familiares, a los 40 años, era una persona soltera. No tenía hijos y sus mayores deseos eran viajar por el mundo. Con la edad que tenía mi hermana sí tenía bastantes planes, como toda persona profesional, joven, con toda una vida por delante. En los operativos, la policía trasladó con fines investigativos a más de 60 personas, siendo descartados uno a uno dentro de la investigación. La fiscalía informó que es cuestión de tiempo para el esclarecimiento del hecho. Hay varias declaraciones testificales que se están recibiendo y esperamos de que en el transcurso de estos días esclarecer el hecho. Dentro de estas declaraciones testificales, doctor, ¿qué es lo que manifiestan a las personas que han podido presenciar? O sea, son las personas que estaban circunstancialmente en el lugar. Un testigo refiere de que una persona de sexo masculino salió del lugar. Dentro de la investigación también se hicieron conocer varios videos de presuntos involucrados. Sin embargo, a ocho días aún no se conoce la identidad del autor ni los motivos por los que la odontóloga fue victimada de manera violenta. La policía con todos sus grupos operativos y de inteligencia están movilizados tratando de encontrar más indicios para poder encontrar al autor de este hecho. El grupo de investigación de ASIS ha movilizado en toda la ciudad para lograr la captura del sujeto que habría victimado a Carmen Julia Montalvo, la odontóloga que fue victimada con más de 25 apuñaladas en la zona del Plan 3000. Hemos incursionado de amanecida, hemos logrado el arresto de aproximadamente 65 bebedores consuetudinarios, gente de la calle, en otros operativos otro número también significativo y hemos ido descartando a su turno. No hemos escatimado ningún esfuerzo y en ello estamos trabajando. En la investigación aún hay varias hipótesis latentes. Para los efectivos de investigación todo indicio es objeto de análisis, se investiga el entorno familiar, el flujo de llamadas telefónicas, las amistades de la víctima u documentación que permitiera dilucidar la identidad del asesino de Carmen Julia Colque Montalvo y dar de alguna forma tranquilidad a la familia.